Nuestro insólito universo Cinco minutos descubriendo nuestro mundo sorprendente Comenzaba a amanecer el 22 de septiembre de 1993 cuando tres guardias de seguridad contemplaron en un monitor de televisión algo insólito Una figura fantasmal, de torso desnudo y vistiendo solo una falda de tela ceremonial deambulaba por el área de cafetería en el edificio del parlamento en Suba, capital de las islas Fiji De inmediato, los vigilantes acudieron al sitio que permanecía cerrado pero allí no había nadie Ante la alarma provocada por la aparición y que por cierto quedó grabada en videotape Eli Cooley, un miembro de la fracción parlamentaria gubernamental declaró que tal visión era la de un Caloubou o deidad ancestral que se apareció como advertencia La grabación del fantasma fue transmitida repetidamente por las emisoras comerciales provocando el natural revuelo Algo que de ser realmente cierto sería una prueba de que si bien los fantasmas nunca han podido ser captados por cámaras de fotografía o de cine parece que en las de video sí Lo anterior hace pensar que de haber existido el videotape hace un siglo tal vez se habría podido grabar la imagen ectoplásmica del almirante Sir George Trey Nuestro insólito universo 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 A la medianoche del jueves 22 de junio de 1893 y durante una fiesta en la mansión de Lady Trion en Eton Place, Londres la orquesta súbitamente dejó de tocar Luego, y para asombro de Lady Trion y sus 200 invitados por la puerta principal entraría una figura fantasmagórica nimbada de luminosa transparencia Era su esposo, Sir George Trion comandante de la flota británica en el Mediterráneo quien se dirigió indiferente hacia los aposentos en el piso superior Nadie lo sabía aún pero es un hecho histórico que seis horas antes el almirante Trion había muerto en un absurdo naufragio Es decir, que para el instante de su fantasmal aparición en aquella fiesta su cadáver yacía dentro del acorazado Victoria en el fondo del Mediterráneo En la mañana de aquel mismo 22 de junio de 1893 doce barcos de guerra británicos, a su mando y divididos en dos columnas, navegaban hacia Trípoli El espacio entre ambas líneas de barcos era de sólo 1.200 yardas suficiente para navegar pero demasiado estrecho para maniobras complicadas como respetuosamente se lo hizo saber a Trion el capitán Maurice Burke comandante del HMS Camperdown buque insignia de la otra columna Trion no le hizo caso y al caer la tarde impartió desde su nave HMS Victoria y como un sonámbulo órdenes de maniobras tan absurdas y contradictorias que provocaron una grave colisión al acercarse demasiado los buques insignias de ambas columnas Con su proa irremisiblemente dañada el HMS Victoria comenzó a hundirse Algunos marinos y oficiales se pusieron a salvo lanzándose al agua otros abordaron botes salvavidas Justo cuando el HMS Victoria comenzaba a desaparecer ocurrió algo espantoso La nave giró sobre sí misma y al hundirse la resultante succión arrastraría a todos los náufragos hacia las hélices propulsoras que aún giraban Instantes después las aguas del Mediterráneo ahora teñidas de rojo se tragaban 359 personas entre ellas al comandante en jefe de la flota Sir George Trion El mismo quien seis horas después haría una inexplicable y fantasmal aparición en su casa de Londres a muchos kilómetros de distancia del lugar de la tragedia Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio punto com punto ve Apoyo técnico Fernando Camacho Libreto y dirección Rafael Silva Les narró Porfirio Torres ¿Qué es lo que se llama? CC por Antarctica Films Argentina